antes de comenzar el vídeo les quería decir que esta técnica o este truco que les voy a mostrar para hacer esta misión que es muy difícil por cierto tiene dos niveles a qué me refiero que se puede usar con dos personajes ok no se puede hacer con patrulleros pero es más difícil no se los recomiendo por eso o bien haciéndolo con goku destino que hace un daño brutal o haciéndolo con hit con una técnica abusiva que si quieren se los voy a mostrar ahora bueno si quieren no la voy a mostrar bien usar a goku destino que es el primer nivel se los recomiendo a ustedes debido a que o sea a ustedes lo que lo que son más experimentados debido a que goku destino no tiene mucha vida ok y les van a hacer un daño brutal con la super arma que los voy a mostrar para hacer mucho más daño luego tenemos a hit que es para aquellos que son menos experimentado y todavía no saben bien combos y todo eso no saben esquivar y todo eso hit hace menos daño pero tiene una un ataque un definitivo que hace muchísimo daño que ahora se los voy a mostrar y es básicamente un combo para que les de sí o sí ese definitivo y lo abusé todo el tiempo así que bueno este es el combo miren vamos a a ver modo offline acá estaba combat online que elige modo online que decía a ver usemos a hit ahí está da igual cual sea pero yo les recomiendo el segundo que tiene distintas habilidades que tiene distintas habilidades a ver pongámonos nos a bien acá está a ver es bastante fácil de realizar por esta razón se los recomiendo es simplemente usar el combo cuadrado y ya está y en una parte sin terminar lo que es en una parte y y de gracia sí hay y listo así de fáciles que por cierto también y ya sé bastante daño y también tiene unas transformaciones que le puse en el daño y ahí está y hago más daño básicamente 12.256 de daño y ahora hago 20.000 la diferencia brutal por esa razón les recomiendo tener la transformación activa bien que por cierto si quieren aprender a romper resistencia con hits pero no es muy difícil así es bastante fácil y luego cuando se está recuperando cuando se está recuperando la resistencia lo usan o incluso cuando tienen resistencia lo usan que es lo que les recomiendo a aquellos que todavía son son nuevos bien ahora vamos a probarlo mientras él está en movimiento y me puede esquivar en definitivo y cobrar no lo hace ahí está y lo matamos uy casi lo matamos pero bueno lo hubiéramos matado porque les voy a mostrar una super arma por la cual van a hacer muchísimo más daño en el video así que bueno nos vemos luego del video adiós bueno gente como están hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy chicos por fin luego de mucho tiempo bueno si siempre digo luego de mucho tiempo porque en vez de subir un video cada una semana subo un video cada dos o tres semanas porque soy porque soy un vago que quiere que les diga no mentira como mínimo cada dos semanas subo videos que quiere que les diga bueno y casi nunca subo un video hablando así que hey hoy tienen suerte hoy chicos les voy a enseñar a como conseguir la meditación una habilidad se podría decir técnica que ya nadie usa bueno casi nadie y es debido a que primero se usaba para el Super Saiyan Blue o Super Saiyan Blue Evolution bueno ambas pero se dieron cuenta de que esas dos transformaciones son una mierda porque consumían demasiado ki y es mejor usar otras transformaciones segundo fue nerfiada si la meditación fue nerfiada de durar un minuto a durar ahora solo 30 segundos una mierda tercero y último porque te ocupa un espacio de ranura bueno de ranura de habilidades donde te podías poner cualquier otra que digamos y pero o sea más que nada te recomiendo reemplazar si vas a usarla y todavía quiero usarla a pesar de que fue nerfiada y todo eso te recomiendo reemplazarla por por las largas porque me cago en todo quería postesar y por eso hablaba así perdón básicamente reemplazar la carga o sea cualquier carga carga máxima carga normal carga súbita carga definitiva por la meditación lo cual no es muy no es muy recomendable pero si lo quieren hacer pues al carajo bueno sigamos también en la misión donde se consigue se puede conseguir otra habilidad o joder muy repetitivo no llamada embate de poder que es un definitivo que te consume 10 barras de ki si el límite que puedes tener en el juego y es y es el definitivo que más hace daño eso es lo bueno y los que tienen super golpes todos chetados super golpes se los recomiendo mucho ahora esta habilidad se consigue en una de las misiones más difíciles de pasar bueno no pasar sino si pasar pasar o sea hacer la misión sin que se te acabe el tiempo sin morir ni nada por esa razón hoy les voy a mostrar cómo pasarse la misión easy bueno más fácil porque en serio que aún así es más difícil o sea no más difícil obviamente sino un poco complicado este video no solo va para conseguir la meditación sino o sea para que lo puedan para que puedan hacer la misión solos y además me refiero solo a a hacerla sin sin jugadores online obviamente y además para que puedan conseguir la meditación en el embate de poder obviamente bien les voy a mostrar los personajes que tienen que usar vamos a utilizar una técnica una técnica extraña ok se podría decir consiste en utilizar esta super alma se llama hagamos que esta sea la batalla definitiva es una super alma que te cheta todos los ataques permanentemente luego de algunos luego de un minuto en la batalla o sea luego de un minuto la misión que digamos y vamos a utilizar dos de estos y eso va a hacer que se nos chete el daño brutalmente brutalísimo estoy pendejo bueno miren vamos a ponerla este porque repetir no sé o sea siempre hago así por una especie de toque un toque extraño bueno vamos a utilizar esto esta es la estadística que vamos a usar salud tipo B bien las habilidades pónganle las que se le dé la gana pero yo les recomiendo puño superior lo utiliza bastante seguido o más bien lo utiliza bien el bot porque hay habilidades que el bot nunca usa o más bien las utiliza muy mal o nunca las usa así como les dije explosión de aquí jame 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 puño superior y carga súbita si la tiene no importa si tiene muchas barras de aquí pónganle pónganle esto esta carga que es una carga que digamos muy 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 rápida al principio y muy lenta al final en cambio la carga definitiva es lo opuesto ¿por qué les recomiendo esta carga? porque los bots no o sea los personajes compañeros maestros no suelen cargar mucha energía y si lo hacen solamente hacen ya está o sea cargan por un segundo y con carga súbita carga aproximadamente una barra en un segundo imagínense por eso definitivos les recomiendo el espérate ¿dónde está? jame ha instantáneo jame ha caño ken por 20 ¿por qué? porque son las técnicas más abusivas que tiene ¿qué? eh bueno eso vamos a utilizar solamente Goku pero pero nosotros en vez de usar ese hoy casi pongo la misión número 100 otra vez siempre pasa porque siempre pongo la misión número 100 número 100 cuando soy aburrido pero nosotros vamos a utilizar Goku de instinto porque es el que hace más daño en el juego es ese personaje que más hace daño y encima que tiene una super arma que también le potencia aún más el daño más la super arma de Goku y de los dos Goku básicamente así que bueno esta técnica se la recomiendo para aquellos que sean más experimentados porque Goku de instinto no tiene mucha vida ni mucha resistencia por eso o básicamente aquellos que no no suelen recibir mucho daño de los bots que digamos así que bueno y esa es y esa no es mi excepción que digamos así que bueno vamos mierda no dije nada arre ahí está la rompa resistencia chavales arre no no lo muevan toma bien empezamos bien no me marcas toma te la comes otra vez listo partida rápida arre esperemos un poco arre me cago en todo tengo ganas de ir al baño justo ahora en serio estoy perdiendo mucho tiempo si lo malo de esta mención es que siempre perdes por tiempo mayormente porque no te preocupes ni por la salud si tenés si tenés cápsulas no bueno a ver si no son muy experimentados les recomiendo utilizar a Hit con un combo con un combo con un combo definitivo que es con el cuadrado que si no que si no saben cual es vayan a mi canal a un video de mi canal donde explico como es ese combo que es bastante fácil de realizar y saca mucho daño debido también a su transformación y porque se potencia con la super arma de Goku con esta super arma mierda no me alcanzo el tiempo no no me doy tiempo perdón toma bien vamos toma ya se me activo la super arma y hago un daño exagerado no que ataque de mierda vamos por fin pegan combos buenos estos hasta la próxima ojo 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 eh tiró un hamishat instantáneo igual igual lo iba a matar yo pero bueno desperdicio mucho mucho aquí mucha dije bueno vamos vamos pero no si tiro acá un ataque definitivo si no poner resistencia no sé ni para qué perdono pero es para para apresurarme no 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 arre jame 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 reforzado arre que decía mierda ay ojo a ver triple jame 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 a ver la próxima vez que alguien bloquee te juro que le rompo resistencia ok ya está no se puede arre no uy a ver me cago en todo vamos si yo sé que es imposible arre bien trunks y samazu venía por mí mira mira a ver bloquea bloquea mira intenta bloquear por qué me acabo no pero por qué los dos me atacan ah no cierto que no se habían muerto los dos por eso me cago intenté mierda perdí un montón de bueno de aquí a ver tengo que utilizar ahí está es que tengo que aprovechar quiero el límite perdón chicos what 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 vieron ese daño vieron ese daño es que es exagerado a ver mierda dice que me iba a alcanzar bueno igual le hice mucho daño buen intento mierda a ver que utilice mira 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 sí 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 buen intento querido que utilice su definitivo propósito para que vean que se puede bloquear muy fácil su definitivo es lamentable su definitivo pero bueno bien no le vamos a tener definitivo al pobre a ver que pasa bots que pasa bots actúen por favor no medio es en serio me esforcé para nada vamos vamos ahí está hago mucho daño sí mierda igual intento ahí tenés a ver a ver no estoy esquivando la evasiva debido a que me estás debido a que pierdo demasiada resistencia un error que cometí en el bueno un error que no debo cometer cuando tengo poca resistencia bueno no es un error sino que me cago en todo están echando el robo por mí un golpe más estoy ese arre intenta esquivarlo toma lo provoco anda a saber por qué y más el daño a la super alma de goku cuando está al menos del 50% de la salud le hago demasiado daño me cago en todo hoy estoy toleando pero increíble sí un regalo no 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 ¿qué hice ahí? esto no es en online no te podés no te vas a escapar usando eso no te vas a escapar yendo por otro dale golpeale goku gracias bueno no tante porque me meten copyright ahí dale golpeale golpeale ahí está bien che le están metiendo buenos combos mierda ojo ojo hay una buena combinación con esa patada que siempre hacen que no sirven para nada no no lo muevas gracias gracias bien golpeale bien ahí sigamos bien yo utilizando patadas arre vamos a ver ok acá está Jiren derrotémoslo a ver vení acá no vas a volver mierda quédate quieto quédate quieto mirad lo que debe ser mirad vení acá ojo mierda bueno pues nada vamos bueno por lo menos estamos ganando aquí pero no sirve mucho sigo ojo a ver me cago en todo Jiren que te que le pasa hoy a Jiren que le pasa hoy mira y se pone a meditar y todo en mi cara que acaba de pasar exactamente que mierda está pasando en serio ay nunca me había pasado si nunca me había derrotado Jiren en este en este puto nivel de mierda es que ay odio que le den los putos bloqueos perfectos siempre todos le dieron todos que buena le tiró ahí ahora se ya te voy a hacer trizas te voy a hacer trizas no te vas a escapar jamás jamás ahora no te vas a escapar no es imposible es imposible otro es que están viendo otro bloqueo perfecto o sea que está pasando hoy enserio que está pasando hoy que ahí está bien me cago en última cápsula tome recuperación instantánea pero marca Jiren gracias con eso ya es que están viendo lo que pasa hoy con Jiren o sea está mamadísimo hoy está mamadísimo está como en la serie en el manga porque en el anime la hace triza o cut extinto hasta la próxima bien vamos a por el puto cut extinto que tiene menos vida que yo pero más daño hace las cosas como son arre mierda me da igual a ver ya estoy cansado de que siempre hagas esto miren 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 quedate quieto deja de tirar bolitas de mierda ahí está siempre lo que hacen los bots o sea los enemigos es bloquear cuando no te está marcando a vos y entonces le puedes romper resistencia como acabo de hacer soy genio arre ojo que casi le pega a otro jameha instantáneo el goku digo creo que era un jameha por 20 algo así otra vez toma queda 3 minutos y ya lo logramos si o si a ver el tema es no derrotar o sea el tema es no no ganar sino conseguir la habilidad derrotar el jiren en que digamos no importa si no si no terminas o sea si no ganas o perdes el punto es conseguir la habilidad y este derrotando el jiren antes de los 5 minutos ok yo diría que esté derrotándolo antes de los 5 minutos yo en verdad descubrí puedes dejar de hablar weiss arre si no escucharon en una parte del video dije que tengo un truco para poder derrotar para un truco con hit que hace que es un combo donde le pegase el ataque definitivo y se lo da si o si ok es bastante fácil el combo y si no lo vieron vayan a verlo que se los muestran que está en ese video y se lo explico se llama me parece que combo definitivo con hit así nada más y lo buscan por mi canal y bueno y en ese video le explico como hacer ese combo y lo malo ese truco es para aquellos que no están experimentados todavía y es básicamente abusar 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 de ese combo hasta darle básicamente y les recomiendo tener la transformación activada de hit que son dos transformaciones y básicamente tienen que llevar a los dos kokus que llevé en esta misión con esta super arma digamos que sea que hagamos que esta sea la botella definitiva que te bufea todos los daños y entonces haces muchísimo más daño con hit y así te pasa la misión easy 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 bueno ahora si chicos espero que les haya gustado un momento de este video lo mismo de siempre y nos vemos hasta la próxima y bueno ahora voy a hacer otras cosas que no le incumben no lo malpiencen adiós si no se dieron cuenta estos días no he estado editando mis videos y es debido que soy tan estúpido que borré share factory debido a que no tenía espacio para instalar un juego que estoy bastante viciado en él y bueno y ahora tengo que esperar hasta que se instale otro juego luego de que instalar mi juego tengo que esperar ahora tengo que esperar hasta que se instale otro juego que es de mi hermano y bueno si no sabían tengo una conexión de mierda y va a tardar por lo menos una semana y media en que se instale igual en ese tiempo no voy a subir el video pero viste no en serio bueno el punto que igual bueno el punto es que no voy a subir por eso que por eso no he estado editando los videos igual le he dicho una mierda así que no he dicho una mierda así que igual ni lo notaron pero detallitos bueno ahora si dejo de dar información innecesaria extra y bueno ya volví del comienzo una cosa si no saben como personalizar los compañeros o sea personalizar a Goku y todo eso acá se los muestro miren tienen que ir acá obviamente primero tienen que ser maestros de Teijos de Goku y todo eso que nos van a ir desbloqueando una vez completen la historia bien primero acá está Goku y acá le pueden cambiar las habilidades y simplemente ir a acá este robot que dice personalización de compañeros y van acá y le cambian las habilidades obviamente hay habilidades que las tienen que comprar por ejemplo yo las compré todas pero valen 10 10 medallas TP y y los definitivos 20 algo así y bueno esta y luego para superarma que es acá esta que les dije que es hagamos que hacer la batalla definitiva así que bueno aprovechando esta superarma y una cosa que no les aclaré esta superarma además de bufearte el daño a vos se los bufea el enemigo así que tengan cuidado por esa razón a eso me refiero con que tienen que tener cuidado que no les golpeen y tienen que ser más avanzados para usar a oculto extinto bien así que por eso les recomiendo utilizar a a a cosa a hit si son nuevos así que bueno chicos hasta aquí hasta la próxima adiós chau